mi gente como estan todos espero que todos esten muy bien bienvenidos a un nuevo video para el canal había grabado un video hace poco sobre esto mismo que voy a hablar hoy pero no se esta red social cada vez esta mas rara porque publique algo que es totalmente original de mi pues mi canal es único entre tantos canales que hay y me pusieron pues me reportaron el video como copyright entonces me tocó borrarlo lo volví a subir y otra vez que por copyright entonces bueno voy a volver a subirlo hay algunas palabras que no se pueden decir ya no se pueden repetir muchas otras cosas pues voy a tratar de ser lo mas neutro posible y bueno antes que nada quiero enviar un saludo a unas personas y comenzamos con el video entonces un saludo a juan luis valenzuela en chile a giovanni sea giovanni sea lara en mexico el king david berrio en medellín colombia a la pagina de instagram ramona bulldogs a mauro en chile a otra pagina de instagram llamada sepa la kenel en los estados unidos exactamente en el estado de la florida a trotamundo en bogotá colombia y a ángel ver veloz en argentina entonces bueno ahora vamos a comenzar con el video el video de hoy va a ser sobre cómo manejar la aplicación de quad color y vamos a ir explicando cositas sencillas sobre cada color de cada perro voy a tratar de ser lo más breve posible no me refiero a que el video sea corto sino que voy a hablar lo más sencillo de cada lelo pero de una manera detallada recordemos que la aplicación de quad color no es una aplicación muy 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 extremadamente difícil es una aplicación fácil pero de todas maneras todo en la vida tienen su ciencia y hay personas que no todavía no saben usar la aplicación hay otros que más o menos la saben usar entonces bueno vamos allá entonces las personas que todavía no conocen esta aplicación pueden ir a la play store y van a poner en el buscador la lupita el siguiente nombre se va a llamar así coad color calculator o calculator o calculator llamar ustedes esta es la aplicación de quad color y bueno es muy sencillo salió ya la tengo descargada pueden seguir los pasos y abrir la aplicación acá tenemos las siguientes dos cosas que son las que nos interesan acá hay varias opciones la verdad no le veo sentido a ninguna acá hay una que dice lista de colores en la en la tercera fila lista de colores donde van a ver todos los colores y los patrones posibles que pueden tener un buldo francés recordemos como el buldo francés en este momento es el perro con mayor cantidad de alelos en lo que a color se refiere en lo que a mantos de color se refiere hay dos tipos de buldo francés que son el estándar que es el buldo francés puro original y tenemos el exótico que bueno mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir pero el exótico no es tan original como el como el estándar pero igual manera son perros muy hermosos que también tienen valor y como lo he dicho muchas veces a mí me gustan todos dos todos tanto el exótico como el estándar pero mi preferencia siempre va a ser dirigida al estándar me gusta mucho el buldo francés que que sea que se conoce como puro que es el más puro que el que está estandarizado en el momento en el american kennel club entonces bueno vamos a empezar acá quiero explicar dos cosas está aquí donde dice quad color calculator comenzar acá donde hacemos el cálculo entre el macho y la hembra entonces ahorita antes de venir a este paso quiero enseñarles primero algo quiero mostrarles una parte que se llama color del perro entonces vamos a darle clic donde aquí donde dice color del perro que es en la en la fila que hay de de arriba para abajo en la segunda parte dice color del perro vamos a darle clic ahí entonces bueno vamos a hablar de los siguientes alelos colores etcétera entonces esta tablita que ven acá es donde ustedes van a poder empezar a aprender sobre los colores de nuestros ejemplares ya no puedo mencionar la palabra que se utiliza para los caninos y las caninas porque no sé por qué sale como copyright no entiendo entonces voy a hablar en ejemplar macho y ejemplar hembra listo entonces bueno acá tenemos los siguientes alelos tenemos el gen agouti que viene siendo este es el el gen de negro recesivo el cual tiene los siguientes alelos el antan tiene el ay para faun tiene el a para sólido tiene el d para diluido blue el co para cocoa el b para café o chocolate testeable tiene el kbrky que es el negro dominante a diferencia del negro recesivo que ya lo hemos visto a decir tenemos el crema tenemos el payet más conocido como vaquita también está el merle el peludo y el intenso entonces ahora vamos a empezar qué es un perro cuál es un perro antan voy a coger un color en este momento de referencia recordemos que aquí donde voy a empezar no es donde voy a empezar simplemente necesito tener un color de referencia entonces bueno empecemos con este perro negro cuáles son los perros antan entonces recordemos que el antan acá tenemos en la aplicación dos filas la fila del lado izquierdo vamos a hacer de cuenta que es la de uno de los progenitores y la letra y la esquina del lado derecho es de otro de los progenitores o sea progenitor de género masculino y progenitor de género femenino entonces bueno vamos a comenzar uno de los progenitores cuando tenemos dos copias de uno de los dos progenitores este ejemplar se va a ver de color black antan aquí tenemos un perro antan ya imagínense en el color que ustedes quieran aplica para cualquier color pero que tenga antan que sea at entonces hay dos formas de que la de que la tan se exprese tenemos ya porque sea hay perros que hay tres tipos de perros que tienen antan está el portador que solamente es portador y nada más se le ve el antan o sea no se le va a ver el antan pero a producir pero santan también está el que tiene dos copias de antan y también está el que tiene una sola copia que es productor pero también se vean tan porque tiene una copia de a si no se van grabando las cosas pueden devolver el vídeo para que entiendan se voy a repetir la última vez está el portador de antan que no se le ve el antan está el que es portador de antan pero tiene una sola copia y si se le ve porque tiene una copia de a y también tenemos el que tiene dos copias de antan que se ve entonces aquí vemos dos tipos de perros antan que expresan el antan y vemos dos tipos de perros portadores uno que expresa el antan y otro que no expresa al antan a la final todos tres son portadores cuál es el perro antan voy a mostrarles un perro antan para que vean no estoy diciendo mentiras que ese es el perro no es antan si estos son los perros antan este es un perro antan este es un perro antan este es un perro antan para que se vayan haciendo la idea de lo que es un bulldog francés exótico o estándar con un patrón de color antan y por último acá podemos ver un merlian tan no se le nota mucho pero sí 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 se ve el merlian tan acá tenemos este último estos son los bulldog francés antan ok entonces ahora vamos al siguiente alelo de este genagouti es el allí ahora hay un tipo de perro que tiene una copia es lo mismo que el antan tiene allí este perro es productor de allí el que tiene dos copias por padre y madre es un perro found van a ver que el found solamente diluye el manto del perro pero la máscara del perro no lo diluye entonces aquí vemos con las dos copias de allí el perro se va a ver así estos son los los llamados perros found es lo mismo que con el antan aquí tenemos un perro que es portador de antan de allí perdón tenemos un perro que también es portador pero que expresa el found con una copia de hay una copia de allí se ve el found y también tenemos el que tiene las dos copias por padre y madre y se ve found cuáles son los perros found los perros found son estos perros que son de esta manera aquí podemos ver un ejemplar de bulldog francés found ya sabemos de que hay blue found isabella found bueno hasta merle un faun merle también lo hay el faun merle de hecho se va a ver así como se ve este pero el merle se le va a ver se le va a denotar solamente en la máscara del resto del cuerpo es muy muy escaso los que se les ve el merle ok entonces ese es el faun ahora vamos con el siguiente con el tercero que viene siendo el gen a que es cuando un perro es sólido aquí podemos ver un perro que es negro pero es un negro con una copia de a no va a ser sólido pero si va a ser productor de perros sólidos y uno que tiene dos copias por por los dos progenitores hembra y macho que tienen a su cachorro que vendría siendo este hermoso black solid entonces este es el color para bulldog francés sólido todos los perros no son sólidos porque porque miren aquí vamos a ver este 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 black solid ese es un black solid aquí tenemos otro que no es sólido espero hacerme entender entonces muchas veces cuando ustedes les venden un bulldog francés que tiene todo el color del manto uniforme vamos a poner un ejemplo este mundo francés blue entonces la persona lo publica y la inscripción dice este bulldog francés sólido pero no precisamente es sólido porque se ve así un bulldog francés que es sólido es porque tiene dos copias de a si no tiene dos copias de a no es sólido por más que parezca ser sólido simplemente es un bulldog con un color de mal de manto entero de un solo color con su pechito blanco ok ahora vamos con el diluido el diluido cuál es el diluido es el blue ese es el primer uno de los diluidos uno de los tres de las tres diluciones de el color negro entonces cuando un perro tiene dos de dos de mayúscula en sus en sus alelos o en su test de adn es un perro que no es portador es un es un ejemplar que no es portador de dilución de diluido blue tampoco es porta tampoco lo va a expresar repito no es portador ni tampoco lo expresa porque las de mayúsculas dicen que eso es así ahora cuando un perro tiene por parte de un profenitor la de mayúscula y por parte del otro la de minúscula quiere decir que es un que es un ejemplar que es portador o sea que va a llegar a tener descendencia de color azul cuando son dos de minúscula quiere decir que el ejemplar es de color blue porque tiene dos copias o sea una copia para él que se le ve en el manto y otra copia que le va a pasar a sus a sus descendientes ahora el gen cocoa otra dilución del negro es igual con las mayúsculas quiere decir que no es no es portador ni lo expresa tampoco es aquí podemos ver que mayúscula y minúscula quiere decir que si es portador y dos minúsculas quiere decir que tiene dos copias una para él y otra para pasarle a sus a sus hijos y lo mismo es con el gen b que es el aquí dice café pero es el chocolate de este hable las mayúsculas quiere decir que no importa ni expresa una mayúscula una minúscula quiere decir que es portador dos minúsculas quiere decir que es portador pero que también lo expresa ahora hay bueno ya si ya ustedes conocen lo que es un perro blue porque es un perro cocoa y un perro chocolate testeable resulta que ésta no son las únicas diluciones que tiene el gen agouti el gen agouti tiene otros tipos de dilución entonces estas vendrían siendo vendrían siendo tres diluciones pero tiene más vamos a agregarle una dilución más la cual es el lilac que son dos copias de blue y los copias de de cocoa son para dar un ejemplar lila ok o sea que esta vendría siendo una cuarta dilución hay otra que es dos copias de blue y dos copias de de testeable de chocolate testeable vendría siendo isabella aquí estamos hablando de la quinta dilución del color negro del gen agouti ahora hay otra que es la ilusión es muy escasa de cocoa con testeable lo que vendría siendo un perro cocoa testeable o chocolate para que lo entiendan esta vendría siendo la sexta dilución vendría siendo la dilución número 6 hay otra dilución que viene siendo la dilución que tiene dos copias eso es una triple dilución pero es una dilución dos copias de blue ahí diluye el negro dos copias de cocoa diluye al doble el negro y dos copias de B para un lilac isabella más conocido como isabella new shake esta viene siendo la séptima dilución del gen agouti porque en realidad el bulldog francés que es isabella también podría llegar a tener dos diluciones más para hacer nueve diluciones si tuviera merle y si tuviera intensity pero después vamos a hablar de eso entonces esto es lo que es el gen agouti ok ahora vamos a seguir con el negro bueno ya no no voy a mostrar imágenes de los isabella y los blue porque usted ya lo conoce ahora el negro dominante que es kbrky cuando un ejemplar tiene dos copias de calle no va a expresar ni va a ser brindel porque este es el que es para brindel pero cuando el progenitor le pasa una sola copia y el otro progenitor no le pasa copia con solamente una copia este ejemplar se va a ver de color brindel cuáles son los brindel hay choco brindel hay blue brindel hay muchos la mayoría de los brindel se van a ver así como están como está este sin ser chocolate pero se van a ver así ok entonces con dos copias o con una sola copia se va a ver brindel porque el brindel es un gen dominante ok los que no conocen un ejemplar brindel el brindel es bueno muchos ya saben en mi canal que el brindel es mi color preferido estos son los ejemplares brindel más conocidos como barcinos o atigrados ok que son los bulldog con mejor estructura que yo he visto y que muchos hemos bueno que nadie puede negar que son los mejores de estructura en estructura en físico ahora seguimos con el siguiente el crema dos letras mayúsculas son para un ejemplar que no es ni portador ni tampoco va a expresar el crema dos minúsculas quiere decir que si lo va a mostrar que si se va a ver crema una mayúscula y una minúscula quiere decir que es portador ahora cuando estos que son mascles cuando tienen eme son perros negros son ejemplares negros o ejemplares de color negro ok ahora hay que tener en cuenta vamos a tomar un ejemplo con este ejemplar blue cuando el crema tiene una copia no el 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 ejemplar no va a mostrar las dos copias lógicamente va a ser portador de crema puede llegar a tener hijos crema si se se hace una especie de de cruza van a salir cremas pero cuando tiene dos copias ya se va a ver un ejemplar de color blue pero cubierto en crema ok el crema cubre todos los colores es semi dominante porque es semi dominante porque es recesivo pero aunque es recesivo con una sola copia no se expresa pero cuando tiene las dos se expresa tanto que cubre todo inclusive al merle ahora el payet el payet cuando un ejemplar es n en el test de adn no es portador de payet y no se ve payet no va a tener hijos payet cuando dice ns es porque no se ve payet pero si puede tener hijos payet y cuando es ss es porque si es payet si es portador y si va a tener hijos entonces cuáles son los payet los payet son los que nosotros conocemos como vaquitas de hecho hay tres tipos de payet yo los he nombrado sé que hay muchas personas que también los han nombrado está este tipo de payet al que yo he llamado es y otras personas lo llaman así no sé en otras partes como lo llamarán me pueden corregir si estoy equivocado pero yo hasta el momento lo conozco así este tipo de payet yo lo llamo extreme payet y a este otro tipo de payet que tiene como el manto que es por encima a este que está acá yo lo llamo iris payet y al payet que nosotros conocemos como vaquita se llama payet normal ojo que hay otro hay otro payet por ejemplo este es un payet también hay otro tipo de payet que yo ya hablé de él en un video que son esos que tienen unas manchitas muy chiquiticas yo sé que ustedes de pronto lo han visto en uno de mis videos yo ya he hablado sobre él es el payet que tiene gente que parece como si fuera un dalmat en el momento no encuentro la foto para mostrárselos acá también tenemos tenemos un payet merle no encuentro la fotografía pero en mi canal de youtube en la lista de reproducción ustedes pueden ver que yo en mi canal tengo el video que pueden ver y se llama lo que usted en el punto francés vamos a ver si se puede ver acá la tenemos los bulldog francés que son así que tienen como esas manchitas chiquiticas pequeñitas eso son los bulldog francés que tienen que son payet pero tienen gente ok la aplicación debería de tener eso ahí ojalá que algún día si ellos ven este video puedan agregar esas cosas que le parece que le faltan a la aplicación ahora ok vamos con el merle cuando un ejemplar tiene dos copias minúsculas no no es portador ni ni tampoco expresa el merle el merle no se puede portar el merle simplemente se es o no se es entonces cuando hay una minúscula y una mayúscula con una sola copia al igual que el brindle se va a expresar pero el brindle con dos copias no es peligroso pero el merle con dos copias de doble merle si es peligroso aunque un merle no se va a ver un doble merle no se ve así son muy escasos los que se ven así expresando el merle cuando un ejemplar es doble merle se va a ver blanco y con muchos defectos físicos ya tengo un video donde hablo de los bulldog merle lo pueden ir a ver y no se va a ver es más bien como un albino pero cuando un merle también es blanco muchas veces es porque está cubierto en crema y recordemos que el crema cubre todo entonces como según un bulto con francés merle en la vida real para los que no saben ni ya los han visto estos son dos merle y vamos al lado un blue merle y tenemos un lilac con un Isabella Newshel merle excelente son muy bonitos todos ahora vamos con el gel peludo cuando tiene dos minúsculas va a ser el que expresa y se ve el gel peludo cuando tiene una mayúscula una minúscula es portador cuando tiene dos mayúsculas es ni tiene ni es portador ni tampoco lo va a expresar ok ahora aquí a la aplicación también le falta poner el L1, L2, L3, L4, L5 que son los tipos de largo y de grosor del cabello del bulldog esperemos que la aplicación algún día nos tenga en cuenta y nos ayude poniendo esas opciones en la aplicación aunque yo de todas maneras voy a hacer un video en el cual voy a poner las opciones una por una muy meticulosamente que la aplicación debería de tener ok ahora vamos con el Intensity el Intensity cual es? el Intensity cual es? se llama Intensity porque diluye la intensidad es otro dilusor de intensidad ya habíamos hablado que con el Genagouti un bulldog se puede diluir siete veces aún se puede diluir nueve veces si fuera merle y si tuviera Intensity ¿el Intensity que hace? el Intensity lo que hace es que cuando un ejemplar tiene una copia el Intensity hace que el Blue se diluya un poquito más tirando a parecer un color lilac ok por eso hay Bulldog Blue que parecen lilac o lilac que parecen Isabela o Isabela que parecen ehh... ehh... Isabela Newshade porque porque es el Gen... la intensidad que hace que ellos se... se les diluya el color aquí la aplicación no muestra el... porque con una sola copia debería diluirse y con dos diluirse mucho más con dos si vemos que se diluye les voy a mostrar un ejemplo con un bulldog francés exótico que es Antan vamos a ver si lo logro encontrar por ejemplo este el Antan como tal cuando un bulldog francés se ve así el Antan tan rojizo tan marcado no tiene Gen de Intensity y tampoco crema cuando tienen crema hay dos maneras de que el crema hace que se les vea el Antan como tirando a blanco como un color muy arenoso y eso lo causa el Gen de Intensity hay unos que ustedes lo van a ver así y es porque el Gen de Intensity causó esto una de las copias de Gen de Intensity o dos copias y también muchas veces no puede ser por eso sino que tiene una copia de crema y el crema hace que el Tan se diluya un poquito también ok... y les dejo el dato ahora... esto es lo que yo llamo una clase sencilla a la cual ustedes pueden empezar a entrenar con sus perros o si ya les hicieron un testeo de ADN esto funciona como una calculadora ok... y voy a hacer algunos ejemplos para que aprendan a hacer las cruzas y los cálculos ahora entonces vamos a ir a donde dice comenzar estamos en comenzar yo voy a borrar todo lo que tengo acá disculpenme en un momento yo borro todas estas opciones vamos a darle a siguiente borro todas las opciones que ya había tenido acá del video pasado siguiente entonces bueno vamos a hacer dos panoramas hay dos tipos de personas son dos amigos y ellos cada uno tienen un ejemplar el uno tiene el ejemplar de sexo masculino y el otro tiene el ejemplar de sexo femenino y ellos quieren hacer de estos dos sexos uno solo ok... para que me entiendan porque hay mucho lenguaje inclusivo y bueno no quiero... es muy raro youtube a veces ok entonces bueno entonces que pasa mi amigo y yo o tu amigo y tu están pensando en hacer una cruza pero creen que sus... osea tienen mucha intriga de que va a salir de esas cruzas y se llevan una sorpresa muy buena ambos entonces el uno digamos que... a ver... acá hay tres casillas arriba si ustedes quieren estas son las únicas casillas que nada más podemos llenar una de un solo lado sin necesidad de llenar la otra si no queremos ok... para que sepa entonces bueno que vamos a hacer vamos a poner un perro acá un ejemplar que tiene una copia de Antan este... este bello animal hermoso es de color negro el tiene una copia de Blue tiene una copia de Cocoa no tiene... testeable tampoco tiene nada de Brindle no tiene ninguna copia de Payet tampoco de Merle si tiene una de Peludo y tiene una de Intensity ok... ya pueden ver acá un animal muy hermoso un ejemplar muy sencillo pero tiene... es negro y... y es el macho entonces... su amigo no cree que este ejemplar pueda llegar a tener muy buenas... muy buenas... muy buenos... eh... descendientes de él pero de igual manera como no tiene dinero tampoco para... pagar por una monta más... más... para pagar por algo más... no tiene dinero... para... tener acceso a un ejemplar con mayores genes o que quizás le vaya a dar mejores... eh... descendientes... entonces él dice... bueno... voy a optar por... por... hacer la cruza con... con el ejemplar de mi amigo... entonces le vamos a dar a siguiente... pero resulta que él... tiene una... una bella hembra... una bella... y hermosa ejemplar... canina... y resulta que ella tiene una copia de Antan... ok... y tiene una de... ayer... ok... aquí vamos a ver también de que ella... también tiene... eh... no tiene nada de brindle... lo voy a hacer en desorden para que empiecen ustedes también a aprender... eh... ok... tiene una de crema... tiene... eh... no tiene... nada de Payet... eh... tiene una de testeable... o no... pongámosla que no tenga testeable... tiene una de Cocoa... tiene una de Blue... no tiene Merle... eh... por casualidad... eh... fue una ejemplar... que su... su... su progenitor... eh... si tenía... dejen peludo... ok... tenía una copia... y... tenía una copia de Intensity... ok... entonces recordemos... el... el... el amigo de él... tiene uno negro y él tiene una Fauna... y dice... no... de acá no puede... no se puede esperar mucho... pero vamos a ensayar a ver que sale... eh... y bueno... vamos a hacerle a ver... el hecho es empezar con algo... entonces bueno... se hace la inseminación... o... ya sea natural... o... o... ya sea... artificial... y vamos a ver... después de dos meses... 62 a 64 días... que sale... entonces aquí vemos... 48 resultados probables... por fenotipo... recordemos que los fenotipos... es lo que se ve por fuera... y los genotipos... es lo que se porta por dentro... entonces podemos ver aquí... eh... eh... ejemplares de color... Faun... Black and Tan... Crema... Faun Intensity... que son colores muy bonitos... Faun Fluffy... Cocoa Faun... Blue Faun... ¿Por qué salen muchos Faun? porque hay... hay Antan... y las... las probabilidades más... las... las... las probabilidades más posibles... es que salgan los Faun... porque un Faun es... un color semidominante... Black and Tan Intensity... Black and Tan Fluffy... pero empezamos a mirar acá que... uy no... son colores muy menospreciados... muy... no... no tienen mucho... pero empecemos a mirar más acá... y... también hay... Cocoa Antan... hay... Blue Antan... Crema Intensity... Crema Fluffy... Crema Cocoa... eh... crema con... con Blue... ¿Por qué? porque ambos... ambos ejemplares tenían una copia... recordemos que todo lo que sale acá... es porque los ejemplares tenían... cada uno una copia... y la pasaron a... 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 a los descendientes... Cocoa Foun Intensity... Cocoa Foun Fluffy... Cocoa Foun... Blue... Foun Intensi... Blue... Sound... Blue... Black and Tan... κα요... Fluffy Intensity... You can actually see... esto très impecable... Fluffy, wow Aquí podemos ver un Lilacantan Hay probabilidades de que salga un Lilacantan Crema, crema, crema Cocoa, Blue Intensity Bla, 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 bla Tenemos un Lilac Found Wow, un Blue Antan Fluffy Intensity Cocoa Antan Fluffy Intensity Vemos que son colores muy hermosos Lilacantan Intensity Lilacantan Fluffy Ok Hay muchos Lilac, muchos Found Pero Tienen una muy buena opción Una muy buena gama De genes, inclusive aquí Los mejores son los Fluffies Bueno, para los que les gustan los exóticos dirán No, es que a mi lo que más me gusta son los Fluffies Y los Lilac Hay probabilidad de que estos dos ejemplares Tan sencillos Que uno es Found Y el otro es un simple oscuro Un simple ejemplar muy oscuro Ya no sé si podría decir la palabra Que es para lo oscuro Black Tienen estas dos Estas Todas estas combinaciones Entonces no debemos de No debemos de Menospreciar Los colores Porque no sabemos lo que se vea por fuera Ok Entonces ahora voy a hacer Otro ejemplo Pero ya no es Mostrando Si no solamente Quiero mostrarles Bueno, como manejar la La aplicación La app Ok Ingresamos a la aplicación De Quad Color Ya vamos a comenzar Ya ahora vamos a Voy a comenzar Voy a comenzar Este es el macho Ahora resulta que tú tienes una hembra Que tú ya sabes lo que tiene Yo voy a hacer el ejemplo Con una hembra mía Que yo ya sé qué es lo que ya tiene Ok Tiene una copia De Blue También tiene una copia De Cocoa También tiene una copia De Testeable No tiene Brindle Porque esta de ellas Y es Faun Tiene una copia De Crema Es Maskless Que también es Máscara Negra Perdón, perdón Es de una copia De Crema Una copia Es Máscara Negra Tiene una copia De Payet No tiene Merle Tiene una copia De Gen Peludo Y no tiene Intensity Esta es la hembra Que yo en este momento Una de las hembras Que yo tengo en este momento Ok Entonces resulta que yo Vi un Macho muy bonito Muy hermoso Y en el test de ADN Es un macho Que no es el más caro Pero Tiene mucho Que entregar Entonces También tiene Antan No tiene Copia para Solid Tiene dos copias De Blue Tiene dos copias De Cocoa O sea que es un Lilac No tiene Testeable Tiene solamente una copia Testeable No tiene Brindle Tampoco tiene Crema Tampoco tiene Payet Tampoco tiene Merle Resulta que es En la descripción Decía que era portador De Fluffy Y Tiene dos copias De Intensity Ok Entonces Este es el macho Esta es mi hembra Voy a volver Otra vez a iniciar Una copia de Antan Una copia de Cocoa Una copia de Blue No tiene Testeable No tiene Brindle No tiene Brindle Just Found Tiene una copia de Payet No tiene Merle Tiene una copia de Peludo De Fluffy Y tiene una copia de Intensity Ok Entonces Vamos a darle A Siguiente Y mi resultado Sería El siguiente Mucho Faun Demasiado Faun Creo que todos son Faun Mucho Faun Y mucho Antan Ok Entonces Aquí me daría Cachorros Faun 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 Intensity Cocoa Faun Cocoa Faun Intensity Blue Faun Intensity Vamos a ver Si encontramos Más exóticos Daría Lila Daría Blue Faun Intensity Los perros Blue Faun Son hermosos Los Lila Faun También son hermosos Lila Faun Con Intensity Se vería Como una especie De Isabela Como si el manto Se le viera Isabela A un Faun Debería ser espectacular Black Antan Black Antan Intensity Cocoa Antan Cocoa Antan Intensity Blue Antan Blue Antan Blue Antan Intensity Este Blue Antan Parece un Lila Aquí tenemos Un Lila Cantan Un Lila Cantan Intensity Acá ya se pone Mejor la cosa Un Faun Fluffy Recordemos que Mi hembra Tiene una copia De Fluffy Y este macho También tiene una copia De Fluffy Con dos copias Se expresa el Fluffy Un Faun Fluffy Intensity Cocoa Fluffy Cocoa Fan Fluffy Intensity Bla 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 Acá tenemos Un Lila Un Lila Fan Fluffy Un Lila Fan Fluffy Intensity Un Black Antan Fluffy Cocoa Antan Fluffy Cocoa Antan Fluffy Intensity Lila Cantan Fluffy Lila Cantan Fluffy Intensity Imagínense Estas bellezas Que salen De una Hembra Que Muchos Dicen No Eso no vale Mucho Dinero Eso no vale Mucho Si vale Por qué Porque es lo que produce Ella Ok Entonces este es el consejo Para Los criadores No tanto para los compradores No tanto para la La gente que Que es Digamos un El que se va a llevar Este bello Y hermoso Ejemplar Como mascota Como compañía Como No Ellos Simplemente Les gustan Los colores Ellos Te van a decir Yo quiero Determinado color Pero tú Como criador No te puedes estar fijando Solamente En lo que se ve Por fuera También tienes que mirar Lo que se ve Por dentro Entonces aquí Vemos un Un lilac Hermoso Que por fuera Se ve muy bien Pero Se complementó Con una hembra Que tenía Como Complementarse Muy bien Con él Porque todo No depende Solamente Del macho También depende De la hembra Y la hembra Si la hembra Tiene Es buena Portadora De buenos genes Buenos alelos El resultado Va a ser Muy bueno En todo esto Ok Entonces aquí La aplicación Tiene fenotipo Que es lo que se ve Por fuera Ya la habré hecho Genotipo Y aquí vemos De la Gouty Por ejemplo Acá Tira los porcentajes Por ejemplar De 42% ATAY 33% ATAT 8% ATA 8% Esto yo ya Lo entiendo Pero Para que ustedes Lo entiendan Deben de De hacer lo siguiente Aprenderse los alelos Y el orden Los alelos Y ya ustedes Aquí van a saber Mirar Las posibilidades La aplicación Tira Posibilidades Por Ejemplar No por camada Ok Para que Les quede muy claro Por ejemplar No Por camada Ok Entonces bueno Espero que este Segundo video De la aplicación Coat Color Les haya gustado Espero que hayan Entendido Que se motiven Mucho Con nuestros ejemplares De Bulldog Francés Y que bueno Me gustaría mucho Que pudiéramos Por lo menos Aquí en Medellín Colombia Y en Colombia No sé Podamos hacer Integraciones Con nuestros Ejemplares Que podamos Salir Que hagamos Caminatas Que hagamos Charlas Reuniones No sé No sé Quienes Estén De acuerdo Lastimosamente Las personas Que Las personas Que Que son Los mayores Digamos Criadores No les interesa Mucho eso No digo Todos Hay muchos Que si son Que si les interesa Pero hay unos Que no les interesa Sino vender Y vender Y vender Y que les compren Y ya Pero no Le aportan Nada A la raza Entonces Espero que me dejen En los comentarios Si les gustaría Hacer caminatas Hablo para la gente De Medellín En el momento No sé Más adelante En otras ciudades De aquí de Colombia Si se pueden hacer Las cosas Llegar al momento Que se puedan hacer Todo depende De ustedes Mi gente Podemos hacer Cosas muy grandes Muy sencillas Y grandes Y engrandecer Más el buldo francés No importaría Estructura No importaría Si no Que tengas Tu buldo francés Y Integrarnos Entre todos Ok Sería muy bueno Déjenme en los comentarios Si les gustaría hacer No sé Una caminata Una salida Y la hacemos Se buscan las opciones Ojalá Tuviéramos Quien nos patrocinara Pero bueno Lo importante es Estar nosotros Y Que estén Nuestros buldogs Ok Esto es un llamado A que nos enamoremos Más Del buldog Francés Ok Entonces Bueno Hasta la próxima Que Dios los bendiga Y que les vaya muy bien Saludos Y que les vaya muy bien Juntos